Yo soy del sur, a la Lucía, mi tierra, soy del sur, soy Andalucía, y que muchas cosas no tienen que vivir a la tierra basura. Yo soy del sur, tengo el país, abuelo, se formaron mis mayores, allí nacieron mis padres, y nadie con mi amor. Yo soy así, y quieren que contenderme, y quieren que compreste, que no compreste, que no compreste, que no compreste.